Como sabréis el sistema de banners de Black Clover Mobile lo he estado criticando bastante desde que salió No me parece un buen sistema de banners o por lo menos no me parece que vayan a una velocidad decente Una velocidad que sea sostenible en el tiempo ¿Por qué? Pues porque tantos personajes al mes lo que hace es quemar al jugador, por lo menos a mi forma de ver Y poco a poco han estado bajando ese ratio de personajes Han estado bajando ese ratio de personajes, insisto, hemos pasado de 7 personajes nuevos al mes Que es una barbaridad Si quitamos uno de los seasonals, porque uno de los seasonals es gratis, recordad que se consigue gratis aquí Es cierto que no son 6, o sea que no son 7, que son 6 Aún así 6 personajes es una barbaridad Pues bien, este mes en lugar de esos 7 personajes hemos tenido solo 5 Que si contamos con que uno te lo regalan serían solo 4 ¿Qué va a pasar el mes que viene? Pues bueno, tenemos novedades Van a meter nuevos modos de juego, el nuevo banner seasonal que está bastante bien, bastante jugosillo Y sobre todo, lo más importante, en ese banner seasonal solo hay 2 personajes ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto durará esto? No lo sé, ¿vale? No sé hasta cuándo va a durar esto, no sé si es cosa de una actualización en particular ¿Puedo poner esto? ¿Se ve bien? No, no se ve una mierda Estos son los nuevos personajes seasonals ¿Hasta cuánto? ¿Cómo? ¿No sé cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? Estos son los nuevos personajes seasonals Aquí tenemos a Charmy Calabaza Y a Noel Diablilla No sé por qué sale Charmy Noel Cuando tenemos ya una Charmy Noel seasonals Pero oye, no pasa absolutamente nada Al final se van a repetir estos Los toros negros se van a repetir Como una, vamos, hasta la maldita saciedad Con lo cual, está bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pienso yo al respecto de esto? ¿Se va a mantener esto en el tiempo? Yo creo que no Yo creo que esto es situacional Así que tampoco me quiero ilusionar ¿Vale? No me quiero ilusionar Porque pienso realmente que el mes que viene En la season 5 Por el culo nos la van a hincar Y sí que van a meter tres personajes Que ojo Ojalá no Porque si ya... Tengo a Rick detrás Me parto los cojones Me parece bien Que bajen el ritmo Me parece increíble Me parece maravilloso Y aparte, en esta actualización Meten muchísimas cosas Mejoras de calidad de vida Nuevos modos de juego Buffos a personajes Buffos a personajes Que no paran de recibir buffos Parece ser que son todos Una absoluta mierda Pero lo vamos a ver todo Por aquí Recordad que bueno Al ser un banner season Al durar dos semanas Y las dos semanas siguientes Pasarán a estar en el banner normal En el banner permanente Para intentar conseguir A esos personajes ¿No? Tenemos por aquí El nuevo modo de juego Modo desafío Por tiempo limitado Guerra avanzada Este nuevo desafío Advanced Battle Va a tener un nuevo modo Va a tener un nuevo sistema De batalla Vaya Y vamos... Oh Esto es muy limitante Pues esto es bastante limitante Solo puedes acceder Al nuevo modo de juego Si tienes un nivel de cuenta De nivel 20 o superior Que si has estado jugando Se suben muy fácil Pero oye Es limitante Porque una cuenta nueva No podría jugar A este modo de juego ¿No? Van a poder participar Organizando tres equipos Consta de un total De diez waves Y para cada waves Seleccionas Uno de los tres equipos Para luchar Da el número de veces Que cada equipo Puede participar En la batalla Es limitado Imagino que cada equipo Podrá participar Cuatro veces No lo sé Sinceramente No tengo ni idea No solo la composición Del equipo Sino también Que equipo utilizar En cada oleada Se convierte En un punto estratégico Importante En Advanced War Puedes recibir recompensas Claras por cada oleada Es decir Por completar Cada una de las waves Estas que estamos mencionando Por aquí Y recompensas adicionales Según la puntuación Que puedas completar Que puedas obtener Al completar misiones En cada oleada Que imagino que Habrá condiciones ¿No? Pues golpearle Con un hasta Golpearle Con un aliado Que sea Yo que sé Que sea tanque Algo por el estilo ¿No? Un nuevo modo de juego Como siempre Hasta que no lo probemos Realmente No sabría decir Que tal está No sabría decir Si suena bien Pero al final Pero al final Es más contenido Y siempre se agradece ¿No? Lo que sí que parece Que es un modo de juego De estos De los limitados ¿No? No es un modo de juego Nuevo como tal Sino que es un evento Aún así Está muy pero que muy bien Nuevo modo de juego La nueva temporada El salón de bienvenida Que si no sé qué No sé si es que habrá un lobby O algo por el estilo Pero bueno Desafío del tiempo limitado Ah Que se resetea El este Nueva batalla de caballeros Ya tenemos por aquí Cuando va a ser Recordad que la batalla de caballeros Realmente No cambia mucho Lo que es tu sistema de juego Vas a jugar Tranquilamente Y ya está No tienes que complicarte la vida Lo que sí que es cierto Es que Bueno Sumonear en estos momentos O abrir cartas En estos momentos Es más recomendable Por el hecho De que le das puntos A tu hermandad ¿No? Así que sin más Evento de regalo De Halloween No sé qué narices Es esto Tres tipos de emocionantes eventos De regalos de Halloween En curso No sé qué es esto Lo voy a traducir Mínimamente Con el Eh Con el Google Lens A ver si nos da Algo más de información Porque con el título No sé hasta qué punto Puedo sacar Eh Una conclusión ¿No? Pone aquí Reúna dulces Ingredientes de regalo Y evento de empaque de dulces Me recuerda un poquito A lo que sería el evento A lo mejor del Grand Cross Que tienes que pasarte Distintas stages Y al pasarte Distintas stages Como que Crafteas cosas Y esas cosas Se los das A personajes Y consigues recompensas No sé si será así La verdad Pero bueno Más o menos Me hago un poco la idea De que podría ser De ese estilo Pero insisto Me lo estoy inventando ¿No? Eh Sin más Te dice que Que consigas Ingredientes Blablabla Y que crees Caramelos O bolsas de caramelos Con esos ingredientes Es más o menos Un poco lo que os he dicho ¿No? A ver si por aquí Nos dicen que se lo tenemos Que dar a algún personaje Si es que yo creo Es que es exactamente igual Que se lo vamos a tener Que dar De regalo A bien O bien A Noel A Charmy O a Yami Y esto ya no entiendo De todo Porque no sé si es que Podremos elegir nosotros El mago O que simplemente Pues ya podremos Darle los regalos A cualquier mago Aquí vemos las recompensas Entre ellas Gemitas Que es lo interesante Un nuevo marquito Que esto para mí Siempre me mola El tema de coleccionar Marquitos y esas cositas Están bastante bien Tickets de SR Superior Materiales para subir La afinidad Al final cosas bastante interesantes Estamina bastante maravilloso Temporada 5 Nuevo modo de arena de eventos Equipo limitado Esto me ha gustado muchísimo Se lanzará un nuevo modo arena limitado Por equipos En el que ciertas clases de magos Estarán restringidas Esto me mola muchísimo A lo mejor que no puedas llevar tanques Que no puedas llevar supports O incluso que van a ir Algún personaje en particular A mí eso me mola Me parece bastante interesante La verdad Para poder jugar en el modo arena limitado Por equipos Debes poner un equipo De ataque y defensa por separado Es decir que es totalmente distinto A lo que es la arena Habitual Puedes verificar Que magos tienen restringida La formación A través del botón inferior Del lobby En la arena del evento Ahí nos dirán Estos personajes No valen En event arena Los puntos de victoria de arena Se restablecen a 0 cada temporada Y los puntos no se transfieren A la siguiente liga No hay recompensas De temporada separadas En event arena Y puedes obtener recompensas De clasificación De liga Al final de la liga Sin más Un nuevo modo de juego Seguimos sin tener el RTA Que es lo más importante Para quien no sepa Lo que es el RTA Real time arena Para mí Es lo más chulo Que tienen que meter Y lo más importante Porque es lo que mantiene Entretenida a la comunidad Al final un PVP divertido Y un PVP Que sea Que realmente sea un reto No como el que hay ahora Que es un reto Pero realmente es un reto Contra Wales A mí me parece bastante guay Evento de tiempo limitado De nuevo evento Por tiempo limitado Evento de tiempo de juego De la temporada 5 Tiempo de grabación avanzado Esto como siempre Pues bueno Es una traducción Un poco rara de Google Así que no sé Hasta qué punto Os puedo decir exactamente Lo que es Tiempo de quemar el evento Ni puñetera idea Gate of Destiny La puerta del destino De nuevo se resetea Todo un mes Para darle caña A la nueva puerta del destino Ya sabéis que ahí Se consiguen muchos materiales Sobre todo para Para subir las habilidades De nuestros personajes Y también para sumorear Dan bastantes gemitas La verdad Tienda de piezas Se agregaron productos A la tienda de piezas Pequeño diablo de Halloween SSR Comunión de calabaza Esto es Las cartas de los personajes Que recordad Se pueden comprar Esto yo creo que más adelante Cuando llevemos mucho tiempo jugando Y nos sobren dupes Porque nos van a sobrar dupes Estas cartas Las podremos comprar siempre Al final Por si no lo sabéis Os lo voy a poner por aquí Si tú vas a la tienda Y vas a esta parte De aquí Aquí Normalmente aquí Hay otro apartado Que es el del banner Seasonal Donde por dupes De este estilo Tú puedes comprar Las cartas De los personajes Seasonal Esto es muy bueno Muy bueno Muy 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 bueno Porque a la larga Insisto Nos van a sobrar Bastantes dupes De hecho Ya estáis viendo Que yo tengo 28 Yo imagino que me las podría comprar No me acuerdo cuánto valían Pero al final Ya os digo Nos van a sobrar Nuevo pase de temporada Donde también al final Te garantizan una de las cartas Te las regalan Esto también está bastante decente Yo ya he dicho Que es de lo poco Que voy a comprar Si me preguntáis Que hay gente que me sigue preguntando ¿Qué recomendarías comprar En Black Clover Mobile? Pues yo compraría esto Y el login Y ya está No compraría absolutamente nada más Por lo menos A mi forma de ver Lo nuevo De hecho El tema del pase de batalla Una nueva temporada regular de arena Y nuevos paquetes Para que te gastes los billetes Yo no Sabéis que no me gusta hablar de este tema No me gusta hablar del tema del dinero Así que lo dejamos A un lado Porque no me interesa Pero parece ser que lo van a cambiar No sé si Imagino que para mejor No lo sé Agregar sistema Sistema de cambio Sistema de cambio de opción Auxiliar de equipo adicional Se ha agregado una piedra de cambio De opción De equipo general Para cambiar Los yunques Gente Los yunques Vale Esto está muy Pero que muy bien Van a agregar Un nuevo Un nuevo material El cual Nos va a permitir Rerolear Las sub stats De los ítems Esto es Espectacular Porque básicamente Era muy complicado Conseguir algunas sub stats En particular Y parece ser Que las vamos a poder Rerolear Y así conseguir piezas Que Que nos funcionen Muchísimo mejor Para los personajes Esto es algo que Era necesario Al principio Por ejemplo Esto Si nos ponemos siempre Con el ejemplo De gran cross No existían los yunques No pasaba absolutamente nada Tampoco existían los martillos Y tal Son cosas que fueron implementando Con el tiempo Pero bueno Al venir ya Al conocer ya Un juego de este estilo Al conocer ya Un juego de este estilo La verdad es que Es bastante complejo El hecho de sacar Un juego Que no tenga tantas Calidades de vida Como tiene gran cross Porque la gente Se quejaría Pues me voy a gran cross Que es más cómodo Así que está bien Que vayan implementando Ya estas cositas Nos dice Gancho Por aquí Te cambia las 4 Aleatoriamente De momentos caca Bueno En cualquier caso Es algo medianamente interesante Ya veremos que se puede hacer Pero mola Mola esto Y a lo mejor Más adelante Pues aparece un ítem Que te pone La que tú quieras O que te rolea La que tú quieras Etcétera Puede ser interesante Puedes ganar puntos de amistad Cuando te enfrentas Al mago de un miembro del gremio O una batalla Cuando el miembro del gremio Usa a tu mago Como mago de apoyo Esto lo sabíamos Pero esto Del principio no Esto El tema de De echarte un pvp Con Con un amigo del gremio Parece ser que te va a dar Monedas de amistad Esto imagino que Lo están haciendo Para potenciar Que se juegue A ese modo de juego Porque imagino que no lo jugara Ni Dios Porque ¿Para qué? Quieres jugar Contra el equipo Más que para hacer testeos ¿Para qué quieres jugar Contra el equipo De un colega del gremio? Si no te da nada O sea No es una batalla En el que digas Bueno, vamos a pegar Dos un pvp No, no Tú le pegas a su equipo Y ya está No es gracioso Así que sin más Eh, sí Me ha afeitado Ya tocaba ¿Qué tal pichones? ¿Cómo estamos? Buenas Akatos Buenas Skorp Mejoras de sistemas Han cambiado las condiciones Para completar Algunas de las misiones De mejora de equipo En misiones intermedias Vale Sin más Me da un poquito igual Eh Pero bueno Básicamente Eh Eh Facilidad para hacer las misiones Se ha agregado Una función de acceso Directo Para misiones Para encontrar elementos Específicos Durante las misiones De residentes Estas son las misiones Secundarias Eh Imagino que Que básicamente No tendrás que pensar mucho En lugar de leer la quest Te mandarán directamente A donde tienes que ir Se agrega un botón De mover a la pantalla De efecto El mago Bien Se agradece Y puedes pasar A la etapa de patrulla Haciendo clic en el botón Perfecto Esto es comodidad Calidad de vida Si tú vas aquí Eh Y vas a la afinidad De cualquier personaje Vas a poder A partir de ahora Afinidad es esto ¿verdad? Creo que sí Si vas a la afinidad De cualquier personaje A partir de la actualización Aquí habrá un botoncito Para decirte Vale ¿Quieres farmear afinidad? Pues vete a las stages de afinidad Entonces Clicarás Y te llevarán directamente Interesante Está bien La pantalla de composición general De la mazmorra Se cambiará para mostrar Los vagos recomendados En la parte superior Sin más Tonterías Bueno tonterías Está bien De nuevo Calidad de vida La interfaz de usuario De los materiales necesarios Para subir de rango Ascender y despertar Cambia De forma una pieza La interfaz de usuario Con forma de X Con forma de más Perdón ¿Estos que van a cambiar Exactamente el sistema Al que tenemos en global? Supongo que sí No lo tengo de todo claro No sé si es que cambiarán El sistema de la afinidad también Porque no sé si lo han cambiado Lo han cambiado Es que ya os digo Yo no estoy jugando ya JP Creo que no han cambiado El sistema No, no han cambiado El sistema de afinidad Siguen dando los dupes Hay que recordar Que en global No dan esto En global Tú no consigues Los dupes De los personajes Que aquí son necesarios Para subir a un personaje Pero bueno Al final es Un poco irrelevante ¿No? Entre los efectos de debilidad La anotación de los siguientes efectos Se cambiará Y se aplicará La forma colectiva Existente Otorga el efecto de aliado Con menor vitalidad Cambio Otorga el efecto de aliado Con menor índice de vitalidad Ah, esto Entiendo que estaba mal hecho Esto a lo mejor Se lo ponía Al que menos vida general tenía Y ahora Lo que hace Es dárselo Al que menos vida Tiene en ese momento Supongo que sí No lo sé Modificaciones de saldo De saldo Por la cara Cambian a personajes Cambian a Leo Mejoran a Leo Cambian a Fuego León Cambian a Fana Y cambian a Magna Aparte Mejoran Lo que sería Tanto el daño de quemado Como la descarga eléctrica Bien Está bien Al final Bucillos Que pueden Regular Y tal Un poco el juego Está bastante bien Se cambia la mecánica De algunas habilidades El efecto de ganar un turno adicional Esto me ha parecido bastante interesante Porque yo lo uso bastante No sé si se verá con la marca Por ejemplo Supongo que sí Hará que solo puedas Tener ese turno adicional Si matas a un enemigo Con la habilidad No con un básico Esto es interesante Porque si no lo haces bien No tendrás el turno extra O por lo menos es lo que yo entiendo Habría que probarlo Se cambiará el momento de aplicación inicial De efecto repentino Contenido PvP Como arena de espacios horror Comienza desde el turno 10 Comienza desde el turno 20 Esto es el tema de los debuffos De cuando estás jugando PvP Que los están aplicando demasiado pronto Bueno Sí que es cierto que las partidas Se hacen cortas de PvP Pero tampoco es algo malo Por defecto No sé Y aquí un montón de bugs Como siempre Que los solucionen En general Muchos cambios como siempre Nuevo modo de juego Mejoras de calidad de vida Todo tira para adelante Sigo muy contento Y la única pega que le veo al juego Es que no sale en global Pero cuando salga en global Pues por supuesto Le daremos muchísima caña De momento pues No podemos hacer mucho más gente ¿Qué queréis que os diga? Me encantaría poder hacer más Pero no se puede hacer más Es que es lo que hay Así que Seguiremos esperando Esto seguramente lo subo a los youtubers Así que Muchas gracias por ver el videíto Gente Muchas muchas gracias Espero que os haya gustado Y a seguir esperando por Black Clover Mobile Global Que cuando sale Venga Chao 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 Chao